Saludos Corillo, ¿qué es lo que hay? Mi nombre es Jesús Reyes Más Futólogo y les doy la bienvenida a este episodio. Quiero darle a todos las gracias por haberme seguido, comentado en los pasados clips a través de la plataforma de Instagram. Así que si estás viendo a través de Instagram mi contenido, dale like y follow también acá a Dos Cachas TV para que puedas estar al día con todo lo que estoy publicando y no te pierdas ninguno de los episodios que saque de este increíble podcast. Antes que todo, también agradecer a todas las personas que han contribuido con información y más datos sobre las investigaciones que están ocurriendo ahora mismo, los comentarios, los mensajes y toda esa cuestión que están dando todo su apoyo, gracias a todos ustedes por eso que están haciendo. El día de hoy tengo varios temas que quiero discutir, entre ellos voy a continuar en esta conspiración de los laboratorios que están aceptando pagos por alterar los resultados de las flores. ¿Es esto algo que debería de pichársele o de verdad estaríamos... es preocupante? Pues mira, una persona estuvo dispuesto a hablar sobre el tema, me envió varias notas de voz y las voy a compartir con ustedes en completo anonimato porque la persona no quiere exponerse, es un empleado de la industria que realmente conoce que hay un trucaje, según tiene el entendido. El episodio de hoy es bien interesante para todos los botenders, principalmente porque voy a estar hablando de una información que salió publicada hace poco, un research que fue publicado por la compañía Abstracts, una compañía de terpenos de Canadá y ellos hicieron un papel bien interesante que voy a compartir con ustedes. So, quédate por aquí y vaya preparándolo y si ya lo tienes ready, pues préndelo porque estos son dos cachas. La industria del cannabis comienza a su base inicialmente porque queríamos un producto médico de calidad para pacientes que estaban sufriendo unas condiciones en la mayoría de los casos terminales y estas personas necesitaban un alivio inmediato, así que la industria de cannabis de Puerto Rico surgió en base a esa necesidad. Ahora mismo, lo que hace diferente nuestra industria de la calle es el hecho de que podemos rastrear no solamente las ventas que realizamos, sino que podemos monitorear la calidad de un producto, cosa de que lo que estemos tirando al mercado sea no solo de calidad, sino seguro para el consumo humano, pero que sucede si de momento tú tienes a un laboratorio que vendría siendo este ente encargado de gestionar qué cosa es válida para consumo humano y qué cosa no debería ser apta para consumo humano. Por eso, dejándose comprar con influencia o por dinero o por favores políticos o quién sabe, permitiendo que productos que no pasarían de otra forma, el sedazo y la aprobación terminen teniendo esta aprobación. Es para mí es una cosa increíble solamente pensar que tú estás encargado de asegurarte de que un producto cumpla con unos estándares y unos requisitos y tú simplemente ignores eso por dinero. El nivel de corrupción que debe existir para muchas personas, simplemente no importarles que esto es un producto médico. Estas personas no merecen estar en la industria, están jugando con la salud de un sector que de verdad necesita esto para medicina y cómo tú te vas a atrever a aceptar pasar algo que no, que lo sabes, que no, no está apto para consumo humano. Cómo permites, si tú trabajas en un laboratorio que hace eso, tú como profesional permite que un producto que no está apto para consumo humano como quiera pase las pruebas y salga a la calle. Yo creo que es una falta bien grande de ética, yo estuve investigando un poco sobre esto, hice unas cuantas publicaciones en las redes y apareció mucha más información para atrás de la que yo esperaba encontrar. De hecho, inicialmente toqué puertas con Fat420 y él me va a dar mucha más información sobre este asunto, pero no significa que estoy con las manos vacías aquí. Tengo una noticia que salió publicada bastante tiempo atrás y es que no había tenido la oportunidad de conseguir acceso a ella. Gracias a Mr. Sense por enviarme la información de esta noticia que fue publicada en la edición número 17 de Sense Culture de agosto a septiembre de 2023. Este artículo, el tema principalmente es el fraude del THC, números falsos que engañan a los pacientes de cannabis en Puerto Rico. Tengo una investigación personal mía o como una teoría de conspiración que quería compartir de Fat420 porque siempre me ha preocupado que usted como paciente pague algo que realmente no tiene el producto que usted busca. Tú estás pagando por algo en la gasolina, tú pagas por un octanaje porque pagas la premium y pagas la regular, ¿verdad? Y tú esperas que tenga ese desempeño, ese combustible, no que en la premium te venda en regular, evidentemente porque estás pagando por un octanaje. Hay personas que todavía en la falta de conocimiento entienden que algo con mucho más THC es mucho más efectivo y eso no es cierto. Aquellos productos que son altos en THC pueden parecer o pueden dar el atractivo de que son más eficientes, pero en la realidad del caso no lo son. Muy probablemente estos números que tuviste con 30 y pico de por ciento de THC, números exageradamente altos de THC, fueron unos números que fueron alterados a propósito. ¿Por qué? Pues mira, la industria de cannabis en el año 2021 sufrió un cantazo bien sólido en Puerto Rico. Muchos de los estados también han pasado por esto, pero principalmente en Puerto Rico ocurrió por la sobresaturación de materia prima, o sea, hay demasiada flor y muy poca gente consumiéndola. ¿Qué sucede con esto? Que una compañía que tiene un control bien grande en la isla decidió poner las libras en un precio que era ridículamente imposible competir contra él. Esta cantidad fueron 600 dólares por libras y tú dices, ¿cómo? Sí, inicialmente una libra de marihuana para efectos cannabis medicinal, una libra de cannabis medicinal te podía valer en el mercado local de Puerto Rico unas 2.600 a 3.000 más o menos, 3.000 dólares, 3.200, 2.800 cuando la industria arrancó. ¿Qué sucede? Que al haber tantos cultivos, al salir tantos dispensarios a la misma vez, ocurre este boom de producción en los cultivos. ¿Pero qué sucede cuando tú tienes un montón de oferta pero ninguna demanda? Evidentemente empiezas a tener que abaratar el precio para poder vender, para poder crear la demanda por un producto que nadie quiere. Aquí entonces, en esa época del 2021, estas compañías decidieron abaratar el precio del cannabis debido a que la pandemia les hizo crear unos números falsos que ellos luego estaban buscando alcanzar de nuevo en ventas. Pero esto era imposible, había dinero en la calle y estaban las ayudas, estaba el PUA, estaba toda esta cuestión con que la gente ya dejó de tener este ingreso. Lo que ocurrió después de la pandemia empezaron a abrir un montón de dispensarios. Fue considerado una de las mejores inversiones en el año para muchas personas que capitalizaron durante la pandemia y post María. Entonces, ¿qué sucede? Que dieron una falsa ilusión de que este negocio era bien lucrativo, simplemente porque las personas no tenían nada más que hacer, nada más que ir al dispensario, comprar cannabis y irse a sus casas. Había dinero para gastar en eso, así que se vendía. Cuando los precios cayeron a 600 dólares la libra, muchos cultivos se vieron en la obligación de seguirle el paso y para poder abaratar los gastos tuvieron que sacrificar mano de obra. O sea que muchas personas se quedaron sin trabajo en ese momento. Esto es un problema porque la industria de cannabis comenzó con unos precios y comenzó con unas tarifas para servicios y para las nóminas y todo bien inflada simplemente porque libra por libra el cannabis es de todos los tipos de cosechas que el ser humano puede producir el más costoso. Una libra de cannabis cuesta más 30 veces más que una libra de maíz o una libra de cualquier cosa, hasta de caña de azúcar. Realmente es un producto que es bien costoso y está bien inflado debido a que su procedencia originalmente es de el bajo mundo. O sea que en el bajo mundo los precios estaban bien inflados por el riesgo, el tráfico, todo el andamiaje estructural que es necesario para poder entonces crear un tráfico ilegal de algo. Por eso es que principalmente esto era bien lucrativo cuando era ilegal. Ahora al volverse medicinal, al volverse accesible y la producción estar en todos lados. Más de 60 cultivos ahora mismo en Puerto Rico, en una islita de 100 por 35 que realmente tiene... ¿Cuánto fue la última cifra de pacientes? 100.000 algo. O sea, realmente es una sobreproducción de productos. Esta compañía decidió tirar al piso los precios, todo el mundo le siguió la corriente y eventualmente el mercado se estabilizó en un precio. Pero cuando eso ocurrió, todo el mundo por ahí pudo tirar las onzas en 100 pesos. ¿Qué pasó? Que se perdió el valor del precio y... ¿Verdad? Todos los que hicieron una inversión millonaria ya no iban a poder tener el mismo retorno de inversión. O sea, que yo me imagino que todo esto tiene que ver... Todo esto se junta con la necesidad de conseguir dinero. Un laboratorio no es barato. Tú sabes cuánto tiene que costar un espectrómetro para analizar muestras de cannabis de un gramito. Me imagino que tiene que ser astronómica la cuenta del espectrómetro que utilizan para estos análisis. Y sin embargo, creo que es bien injusto que utilicen, ¿verdad? Que se dejen influenciar por el dinero para entonces poner en riesgo a las personas, ¿verdad? Permitiendo que salgan productos afuera que no deberían. Para darnos un poquito de luz y arrojar un poquito de luz en esto, aparte de lo del THC, me preocupa lo que esta persona que, gracias, ¿verdad? Le doy a este informante anónimo, envió unas notas de voz y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Él es un empleado de la industria de cannabis actualmente. Trabaja cerca. Vamos, yo me atrevería a decir que trabaja directamente con los laboratorios y él ha visto cómo es que se da la jugada dentro de esto. Escúchense esta pequeña entrevista que le hice a este empleado de la industria y usted juzgue. Puede ser que esté ocurriendo esto, puede ser que no. Ahí está la información. Juzgue usted. Normalmente cuando los laboratorios llegan a los dispensarios, los cultivos y manufacturales envían tres papeles. Por cierto, THC, terpenos y hongos. El porcentaje de yield y mold, que son tipos de hongos. El nivel de hongo que tiene concentrado la planta, el batch. Y normalmente los dispensarios se enfocan en el THC y en los terpenos. Pero se olvidan de los moldes, que es una de las cosas más importantes definitivamente, porque es la concentración de hongo que tiene. Entonces, la FDA, que es la que regula los niveles, ellos te dicen que si está por debajo de 10.000 por unidad, es aceptable y pasa a la prueba de laboratorio. Sin embargo, yo he visto laboratorios que están en 8.000, en 9.000, 9.500, 9.800, 9.900. Tú me vas a decir que eso llegó a 9.900. No, eso no pasó, definitivamente eso no pasó, la prueba. Y para que pasara la prueba, le bajaron para que se pudiera vender. ¿Me sigues? Así que eso es lo que está pasando, adicional al revuelo que tienen con los THC, con el nivel de THC y los niveles de terpenos que están por encima. Yo pienso que una de las cosas más importantes, más importante que el THC, más importante que los terpenos, es el nivel de hongo que tiene por unidad cada lote, cada flor. Lo increíble de esto es que existan personas que estén jugando así con la salud de los pacientes de cannabis medicinal. Yo creo que hay un estigma bien grande, mayormente hacia el consumo de esta planta. Y entonces el estigma que se está sintiendo a nivel generacional, lo estás viendo cuando personas que están o que se supone que estén por el mejor interés de los pacientes, realmente no lo están. Están por el interés monetario. Y eso molesta a personas como a mí, que realmente ven esta profesión como algo que realmente aporta a la salud de las personas. Es una falta de respeto enorme. Todos los que entramos en esta industria, y todos los que entramos en principalmente la profesión de Bostending, lo hicimos porque creíamos, en un principio, creíamos que esta industria enteramente era para la salud de los pacientes. Y nos hemos dado cuenta que no es así. Que hay otros motivos por el lado, a base del lucro. Y el lucro está afectando no solamente a la producción, sino que también dentro de la industria, los trabajos se están perdiendo. Busca por ahí mucho turnover. Mucha gente realmente no estando tan de lleno en su profesión. Growers haciendo las cosas al garete. Cultivos que no tienen la supervisión necesaria en los procesos. Manufacturas que están, obviamente, cortando esquinas con diferentes cosas. Laboratorios que se están prestando para probar productos que no deberían estar en el mercado. Realmente todo esto es una situación de dinero. Creo que tenemos que, una vez lo mencioné en un podcast con Gabriel Cifre, sentarnos todos a hablar, principalmente los del gremio, los empleados de la industria. Sentarnos a hablar, a poner los puntos sobre la mesa y decir, ok, esto es lo que queremos para nuestro bienestar y esto es lo que estamos dispuestos a dar a cambio de ese bienestar, de esa seguridad laboral. Porque ahora mismo hay bien poca seguridad laboral en la industria de cannabis debido a la inflación que hay de productos y la poca cantidad de personas que puedan consumirlo. Otra cosa que quiero hablar con ustedes el día de hoy es sobre la planta, específicamente la planta, ¿sí? Este episodio va dirigido hacia la planta. Dejando a un lado toda esta cuestión de los laboratorios y las teorías de conspiración de si esto está o no está ocurriendo, la planta de cannabis es una medicina excepcional. Fue catalogada bajo los nombres cannabis sativa, cannabis índica, cannabis ruderalis por el taxónomo Carl Linaus. Publicó su libro Species Plantarum. Fue un libro que se publicó en el año 1753 y en este libro básicamente Carl categorizó todas las plantas que se encontró en el camino y logró añadirles nombres nuevos para que fuera más fácil en la taxonomía poder entonces identificarlas, sus rasgos, todo lo que era la morfología de la planta. Así que en ese tomo inicial fue que se empezó a categorizar y se identificó. Hay rastros, ¿verdad? De que se categorizó el cannabis como una planta. Luego de eso se sigue utilizando a través de la época sin número de medicamentos que luego fueron utilizados para recetarles a personas con diferentes condiciones como la gota, la malaria, diferentes males que estaban sufriendo en aquella época. El reumatismo era uno, el dolor. Hay evidencias de que se ha usado a través de la historia de la humanidad como un medicamento. Así que está probado no solamente por todos los estudios que hay ahora mismo sino que también porque la humanidad lleva utilizándola por mucho tiempo. Algo bien interesante de la planta que quiero también hablarles para que comprendan cómo es que todo esto funciona, ¿verdad? Para comenzar hay que entender que la morfología de la planta de cannabis es una planta, ¿verdad? En esencia que produce flores como su fruto principal. Su estructura se compone de un tallo que en alguna genética puede llegar hasta 7 pies de alto. De su tallo crecen ramas y se mantienen unidas al tallo principal mediante unos nodos. Las hojas de la planta, conocidas como las hojas abanicos, recubren toda la planta y principalmente se concentran en el tamaño en el área de la corona donde más sol suponen recibir. Dentro de la familia de las plantas de cannabis existen dos sexos y la diferencia sexual de las mismas se puede distinguir a partir de las dos o tres semanas de la etapa vegetativa, que es la etapa inicial de la flor. En los machos se pueden observar pegados a los nódulos unas formaciones, unos saquitos que traen dentro de ellos polen, que coloquialmente se conocen como los huevos del macho. Estos sacos, una vez maduran y se desarrollan, producirán ese polen del que les hable que se esparcirá por todo tu cultivo, dejando a todas tus flores hembras con semillas dentro de su flor. Los machos son importantes solamente cuando el cultivo desea propagar la genética, creando nuevas semillas y cruces. Así que no es tan necesario que el cultivo tenga presente a los machos, a menos que ellos quieran, ¿verdad? Como mencioné, propagarlas. Por esto es que siempre se separan una de la otra y obviamente tú tratas de hacer toda la identificación de cada una de las plantas, clasificarlas en el cultivo por cuáles son machos, cuáles son hembras y obviamente separarlas antes de que ocurra la polinización. Entonces las hembras, por otro lado, a diferencia del macho, desarrollan una serie de pistilos y estos pistilos también se desarrollan en el nodo, donde se desarrollarían en el macho los saquitos de polen, en la hembra se desarrollan entonces estos pistilos. Los pistilos de ellos va a brotar lo que eventualmente va a ser la flor. Y ahí entonces en esos pistilos es lo que muchas personas confunden con los tricomas porque los ven bien pequeñitos dentro de la flor y piensan, mira, los tricomas son de un color... No, realmente los pistilos son los que tienen esos detalles o esos tonos muchas veces brillantes. Las hembras que desarrollan entonces estos pistilos durante la época del tiempo vegetativo de la planta atraviesan esta fase vegetativa y se desarrollan y crecen debido a las estaciones del año y la cantidad de sol que está dando en el área, ¿verdad? Por las diferentes estaciones que estén ocurriendo en el año. En la industria de cannabis nosotros utilizamos un método de crecimiento artificial que simula las condiciones exactas que la planta requiere. Por esto es que los cultivos son cerrados y es necesario todo el control ambiental que sea temperatura, humedad, luces y evidentemente la esterilización en la zona perfecta para que la planta no desarrolle hongos, no desarrollen microbios, organismos que puedan ser nocivos para el consumo. Durante las primeras etapas vegetativas las plantas requieren un máximo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Así que nosotros hacemos esto para que entonces ellas aprovechen esa cantidad de luz que le vamos a dar artificialmente y crezcan. Junto con una combinación de diferentes abonos y cuidados especiales, un clima ajustado a una temperatura ideal, se logra que la planta crezca y se desarrolle súper rápido. Entonces eso naturalmente no pasaría así, por eso es que es mucho más fácil cultivar indoors y si es bien hecho el resultado pues tiende a ser mucho mejor que cultivar outdoors, cultivar afuera. Muchos de los cultivadores están familiarizados ya con los términos guano, emulsión de pescado, lixiviado, hueso molido, que son algunos de los abonos orgánicos que se le alimentan a la planta de cannabis para hacerla desarrollarse a su máxima capacidad. Esto, como les mencioné, siguiendo un régimen de luz, alimentación, control de húmeda y temperatura, controlado todo, todo, todo de una manera perfecta, hace posible que entonces la planta alcance su maduración y llegue a la segunda etapa que es la etapa de floración. Cuando la planta muestra las primeras señales de desarrollo de la flor, es cuando entonces se empiezan a brotar de sus pistilos, el cogollo y se empieza a formar bien bonito, se empieza a desarrollar también principalmente en la corona. Esto es ya una señal de maduración sexual y es un dato interesante que les voy a compartir aquí. La hembra de la planta de cannabis, al encontrarse aislada con otras hembras sin ninguna señal evidente de un macho que las polinice, empiezan a secretar más resina de la flor. En un último intento, por conseguir polinizarse. Tienen un aspecto bien particular de estas flores que producen un montón de resina porque están desesperadas por conseguir polinización. Así que los seres humanos aprovechamos esta necesidad de la flor, capitalizamos en su necesidad de reproducción con condiciones óptimas para que ella misma y pida ese polen hasta lo más que pueda. La forzamos a madurar y a secretar la mayor cantidad posible de esta sustancia que es una resina que tiene dentro de ella todos los carabinoides, tricomas, tiene todo el compuesto que necesitamos de la flor. En el momento de cosecha, que esto es alrededor de los 50 a los 70 días, dependiendo de la genética, entonces esas plantas se cortan muchas veces las podan lo suficiente acerca de los nodos, algunos tomban el gancho completo, cada cual tiene su propia técnica. Luego estos ganchos de la planta, cuando se cortan, se ponen en un cuarto de secado. En este proceso, la planta se seca, se madura y se lleva hasta un punto perfecto donde la humedad ya no es muy alta en la flor y se puede entonces consumir. ¿Qué sucede aquí? Este es el momento en que el cultivo tiene que estar bien pendiente de que en ese cuarto de secado todo esté esterilizado, no hayan hongos, no haya ninguna presencia de humedad en el ambiente, porque evidentemente queremos que las plantas se sequen. El resultado de este proceso al final es lo que todos podemos disfrutar hoy en día y es un proceso que cuando tú lo haces con mucho amor, cuando tú lo haces con mucho cariño, realmente es algo que sale bien bonito, es una experiencia brutal para aquellos que lo hacen en sus casas, felicidades. De verdad que yo personalmente soy bien pro autocultivo y creo que cada uno debería tener la experiencia de ver el desarrollo de una plantita, sembrarla y ver cómo es que eso realmente sucede. Es una conexión con la naturaleza bien única. ¿Sabes qué? Voy ahora a tocar una información que fue publicada por la compañía Abstracts. Esta compañía tiene unos laboratorios que son 710 Labs y ellos publicaron unos researches que hicieron. Estos researches que ellos hicieron, los titularon, están disponibles también en redes sociales. Estos researches se llaman La Ciencia de lo Exótico y entonces tiene dos ediciones. La parte uno se llama The Dawn of Flavorance y la segunda parte se llama The Curious Case of Chem. Entonces estábamos aquí leyendo, estaba aquí leyendo y me resultó sumamente interesante. Esto es algo que para, yo creo que para todos los Bostenders debe de ser algo que tienen que leer, pero para ayer. Definitivamente tienen que leer esto para comprender un poquito más sobre cómo es que funcionan los flavorants en las flores. Voy a entrar un poquito en detalle en la primera parte de The Science of Exotics. The Dawn of Flavorance, la ciencia de los exóticos. El amanecer de los aromatizantes. Yo busco en Google el resultado, ¿verdad? de qué significa flavorants. Acá en mi traducción yo entendería que por flavor sería algo de sabor, pero no tiene que ver nada de sabor. Por flavor, estamos por flavorants, perdón, nos estamos refiriendo a aromatizantes. Y pues que son los aromatizantes. Mira, antes que todo hay que entender cómo fue que esta gente hizo este estudio. Este estudio fue realizado con más de 30 cepas diferentes. Ellos agarraron todas estas cepas y ellos querían entender por qué es que las genéticas, aunque tuvieran el mismo perfil de terpenos, tuvieran de alguna manera olores o sabores diferentes. Y aquí es que entró el estudio a trabajar porque ellos querían entender cómo era que realmente el cannabis, el olor y el perfil de terpenos variaba entre unas genéticas y otras. Ellos chequearon estas 31 cepas y encontraron que entre ellas habían algunas que tenían los mismos perfiles genéticos, pero dentro de los perfiles genéticos habían olores diferentes. Esto me recuerda un bostendo que trabajó conmigo que una vez me hizo una pregunta. Oye, ¿por qué esta flor si tiene tanto limonero? ¿Por qué es que huele como si fuera a flores? ¿Por qué no huele realmente como si fueran limones o un olor cítrico? Y a mí eso me dejó pan sin poder responderle. Aquí está la respuesta, los flavors. Entonces, ¿qué son los flavors y cómo se llaman? ¿Cómo los vamos a identificar? Bueno, eso queda de parte de los laboratorios locales hacer el estudio de estos flavors, pero ya ellos catalogaron los diferentes químicos y compuestos, ¿verdad? Así que entiendo que los laboratorios locales van a poderlo hacer una vez adapten entonces lo que sea que tengan que adaptar en su maquinaria para poder detectarlo. Dentro de los flavors que se encontraron, se encontraron aproximadamente seis categorías de flavors. Dentro de estas categorías hay, yo diría aquí, que 25 compuestos diferentes que fueron encontrados dentro de los flavors. ¿Qué sucede? Que estos flavors que se descubrieron son responsables por el olor de la flor y no solamente por el olor, también son responsables por el sabor que te da esta flor cuando la consumes. Así que si alguna vez has sentido un saborcito medio gásis o si alguna vez has sentido un saborcito medio floral o frutoso o cítrico, todo eso ahora tiene una explicación porque ellos lograron aislar cada molécula responsable de cada uno de esos olores. Así que descubrieron no solamente estas moléculas, también descubrieron que no existe una relación entre los terpenos y el olor que va a tener la flor. Muchas veces esperamos que tengan un olor cítrico porque vemos que tienen un laboratorio bien alto el limonero. Cuando abrimos la tapa y nos huele a otra cosa diferente, algunas de ellas huelen más como a flores o algún olor más floral, otras de ellas pueden tener un aspecto más como tierroso y entonces esa es la diferencia aparte de las que son gas y ahí voy a entrar en más detalle con esto. Estos compuestos que se encontraron que los clasificaron como flavorings deberían de ser ya algo que se esté incluyendo en los laboratorios para que los botenders puedan ir entendiendo y puedan ir recomendando en base a estos flavorings y puedan ir interpretando no solo eso sino que el paciente que busca por ejemplo algo por sabor o algo por olor y que te diga no pues a mí me gustan las que son cítricas y tú tienes laboratorios que te digan que existen entonces de los cuatro compuestos que hacen perdón tres compuestos que hacen posible que los cítricos tropicales sean en la flor pues tú los buscas y si están presentes en ese laboratorio puedes recomendar esa flor porque va a tener entonces ese olor o ese aftertaste un poquito más de lo que está buscando ese paciente va a ser cítrico como él los quiere también encontraron otro químico bien interesante se llama el naftil y el naftil dentro de esa dentro de esa gama de químicos son los responsables de que los olores de que los sabores sean gasi y alguna vez has escuchado que alguien te dice esa hierba es como si fuera como si fuera diésel es bien gas y mano pues se refieren a estos compuestos dentro de los químicos naftil se encuentra el indol y el scatol y estos dos son bien interesantes el scatol es de la familia de lo que hace es un compuesto que hace que el popó vuela a popó pero entonces es responsable de que las flores por ejemplo desarrollarse al desarrollarse ese compuesto tenga un olor como si fuera a gas algunas personas lo describen como gasolina otros dicen diésel otros tienen esta descripción de que sabe como si fuera benzina todo eso es producto del scatol voy a compartir también los links para que puedan leer y entender bien 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 a fondo este estudio que salió recientemente publicado por abstracts que habla sobre estos compuestos que fueron descubiertos hace poco los flavors y van a ser ahora mismo yo creo que debe de ser el enfoque principal de estudio de todos los botenders y de todas las clases de educación continua que estén saliendo en los siguientes años por ello lo más importante de toda esta información ¿verdad? es que tenemos que tener en cuenta que todos todos estos descubrimientos están apenas comenzando a reencontrarse o encontrarse hay muchas cosas que no sabíamos sobre esta planta las estamos descubriendo ahora y esto claramente va a ampliar nuestro entendimiento y nuestra apreciación porque entonces se van a poder apreciar la genética de acuerdo entonces a perfiles un poco más amplios que lo que antes se tenía debido a a que estos flavorings van a darnos unas nuevas categorías para entonces incluir las diferentes flores que tengamos y las diferentes genéticas ya no solamente se van a basar en los terpenos o en los posibles efectos sino que ya podemos hacer un targeting específico de lo que viene siendo una genética con un perfil de aroma o con un perfil de sabor particular y esto es algo que va a simplemente ser el cultivo que logre dominar esta destreza y logre categorizar bien sus genéticas por estos flavorings y pueda clasificar mira esta flor va a salir con un sabor a queso o con un olor a queso o va a salir con un aroma a flores o va a salir con un aroma a gas y que puedan centrarse en ese aspecto puede traer nuevas gamas de flores una nueva competitividad al mercado ciertamente esto traería mucha competitividad porque no solamente vamos a buscar altos terpenos o THC vamos entonces a buscar flavorings y si los podemos clasificar con los laboratorios actuales eso nos puede dar unas categorías adicionales de valor en un producto que ciertamente necesita poderse categorizar bien y valorar no solo de acuerdo a lo que la labor que cuesta producirlo sino que también se puede incluir una categoría exclusiva donde podamos distinguir unas cepas de otras porque realmente tengan unas características únicas que las hagan memorables para todos como pacientes mi nombre es Jesús Reyes mafotólogo estos son dos cachascos mafotólogo te doy las gracias por estar hasta aquí hasta lo último y te pido disculpas porque los audios han estado un poquito difíciles ha sido ha sido una semana bien bien interesante estaré con ustedes trayendo más información y trayendo más detalles sobre estos estudios de abstracts así que a medida que yo vaya empapándome más de la información voy a ir voy a ir un poquito más en lo profundo en cada una de las seis categorías que hay porque me interesa mucho conocer esto explicarles a ustedes para que ustedes aprendan y sepan cómo pueden integrarlo entonces en un futuro ¿verdad? a su forma de categorizar de comprar ¿verdad? para lo que les sirva esto específicamente a los botenders que quieran usar esta información para entonces poder hacer mejores recomendaciones gracias por todo el apoyo cuídense curillos bye bye